Hay que decirle a los patronales del sector que no queremos el convenio colectivo que desean. Queremos un convenio colectivo digno, que respete nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores. Tres jueves seguidos, panos de dos horas y huevo de 24 horas. Tenemos un nivel muy alto de llamadas, no se puede descansar en una hora. El que necesite ir al baño se espera hasta dentro de una hora que baje los niveles. Tú de empresa de trabajo temporal, sin derecho, sin formación, a coger llamadas, a coger llamadas, inmediatamente, que no se pierda ni una llamada. Tienes contrato de media jornada, 12 horas por 400 euros. Hoy no hay descanso, hay que vender más iPhone, hay que vender más iPhone, por favor. Señor, que Vodafone va a romper el contrato mercantil. Hay que quedarse hoy un poquito más, hay que quedarse un poquito más. Hay que conseguir vender, llegar a 200, por favor. A partir de ahora vamos a hacer una modificación sustancial. Los que entráis a las 3 de la tarde vais a entrar a las 10 de la mañana. Si a alguno no le interesa se puede ir a la calle, no os preocupéis, por 20 días por año trabajado y buscáis otro curro. Si tenéis hijos no nos preocupa, no es nuestro problema. Entender que a Vodafone no le sale rentable contratar aquí. Entonces me voy a llevar este chiringuito a América Latina, la mitad de vosotros y el resto de trabajadores. Entonces podéis seguir en un horario a turno partido. Entonces tenéis que quedaros dos horas para comer, pero no os preocupéis, no os preocupéis. Compañeros, no es una parodia de mentira. Esta es la situación que tenemos en los call center día a día. Tras 21 meses sin convenio colectivo, desde la CGT hemos convocado huelga de 24 horas y paros parciales de dos horas. Los últimos dos jueves de septiembre y el primer jueves de octubre. Es una huelga por un convenio colectivo digno. Estamos altos de un convenio colectivo precario, de un convenio colectivo que no solucione los problemas de las trabajadoras y de los trabajadores del sector. Hemos pedido poder adquisitivo y quieren que perdamos derechos en prevención de riesgos laborales. Vamos a la huelga y esperamos que sea un éxito.